¿Qué pasa con Adolfo Solís? Es un tema muy importante y relevante para la frontera porque a las 4 de la tarde de ayer recibimos la notificación en donde viene la primera sentencia del amparo colectivo. ¿Pero qué es lo que esperas de una sentencia? O que te den la razón o que no te den la razón. Pero es muy complejo cuando un juez se excusa en una causal de sobreseimiento y dice, ¿sabes qué? Pues no atiendo el fondo, ¿no? Y que mejor se vaya a un juez superior, que en este caso se le conoce como magistrados, y que ese magistrado sea el que resuelva el problema. Entonces, a mí me parece que ahí es donde está la falla del sistema judicial, ¿no? Entonces, a ver, para irlo entendiendo poco a poco, porque para algunos de nosotros es un poquito complicado entenderlo. La juez que tenía el caso ni concede el amparo... Ni lo niega. Ni lo niega. Correcto. Dice, yo mejor no me meto con esto, después de tantos meses de espera. Claro, no estudio el fondo y mejor que un juez superior a través del recurso de revisión sea el que lo revise. Que en este caso su nombre correcto es magistrado. Un magistrado, muy bien. Y te voy a decir, dentro de los argumentos que da, dice, por ejemplo, oye, yo tengo una identificación de un ciudadano. Dice, y yo no sé si esa identificación es legítima, es buena, si es genuina. Dice, yo tampoco sé si ese ciudadano es fronterizo. Yo tampoco sé si él va a pagar impuestos o si está pagando impuestos. Y no se da cuenta que el interés legítimo precisamente es una posición de desventaja frente a la norma. Y estos argumentos son tan frágiles en un sistema judicial que tiene que purificarse, no tiene que cambiarse. Tiene que oxigenarse. Y son tan frágiles los argumentos. Por ejemplo, una persona que firmó que tiene la doble nacionalidad, que es ciudadano americano y que es mexicano, dice, ah, bueno, esta persona se identificó con un documento escolar que lo acredita y ahí dice que nació en San Diego. Sí, pero lo que no advierte es que es hijo de padres mexicanos y, por tanto, es mexicano. Que tiene doble nacionalidad, como muchos sabemos aquí en esta frontera. Y también me encuentro de algunas credenciales del lector, por ejemplo, que dice de Baja California Sur. Dice, y esa no es franja fronteriza. Bueno, pero es región fronteriza, o sea, ¿qué problema hay? Y total, si había una fuera de la región, bueno, podría haber la presunción de que la persona no iba a ser afectada. Pero déjame decirte algo. El amparo protege, el amparo protege directamente al que vive aquí en la región, al que vive aquí en la frontera, al que está aquí en la frontera. No importa si tú eres extranjero, si eres mexicano, no importa de dónde sea. Incluso puede ser una persona que no ha cambiado su credencial para votar. Pero que vives, tienes su ciudad, estás avecindado aquí, tienes su trabajo formal aquí. Estás hasta inscrito en el RFC aquí, ¿no? Y entonces el juez dice, bueno, como yo no lo puedo corroborar, entonces de cada una de las personas que firmaron, dice, pues yo prefiero que un juez superior, mecanismo de sobreseguimiento, dice, se active. Y obviamente tú a través de tu recurso de revisión, que se presenta dentro del plazo de 10 días, pues podrás llevarlo a ese juez superior que es el magistrado, ¿no? Y hay algunos elementos que leí en el documento que nos hicieron llegar desde el Consejo Coordinador Empresarial que a mí me llamaron mucho la atención y que yo también te quería preguntar, Adolfo, porque uno de los argumentos decía que la juez decía que, pues que realmente los que estaban participando en la firma de este amparo colectivo, pues que no comprobaban o no decían o que ella no podía saber que estábamos sufriendo un menoscabo. Claro, y afirma. Y a mí se me hizo así como bien regresivo, ¿no? Claro. Volvamos al origen. Dice exactamente, es que había una vieja teoría llamada el interés jurídico que decía, pues demuéstrame el menoscabo. Y ahora dice ella, pues yo no sé si las personas se menoscabó su esfera jurídica, yo no sé si se afectaron, yo no sé si se erosionó su derecho subjetivo, yo no sé qué les pasó, yo no entiendo qué les pasó y por qué vienen ahora a quejarse de la homologación del IVA. De hecho, concluye y dice, dice, yo no veo agravio alguno a las personas. Y eso es sumamente grave. Exacto. Es sumamente grave. A mí me brincó muchísimo. Dije, bueno, ¿qué no era el origen de la acción? Pero imagínate, las personas que vivimos en la frontera, pues claro que estamos pagando en cualquier tipo de compra, en el súper, en cualquier tipo de tienda de conveniencia, en todo estamos pagando el impuesto. Pero yo creo que ahí es donde se tiene que reconstruir nuestro sistema judicial, ¿no? Porque precisamente estos hechos son los que nos dejan mal sabor. Porque es importante decir que te digan si te lesiona el impuesto o no te lesiona el impuesto. Pero decir, ¿sabes qué? Yo no meto las manos porque si digo no, los fronterizos se me echan encima. Si digo sí, el gobierno se me echa encima. Entonces, para no tener ni una ni otra postura, pues mejor me hago un lado, me excuso, yo trato de aventar la bolita hacia otro magistrado y finalmente nos quedamos otra vez en un letargo que nos va a llevar unos cuatro meses más repararlo y que en la siguiente instancia se va a tener que resolver. Pero a final de cuentas hemos perdido, y el juez en particular, el juez ha perdido una posición histórica porque en sus manos estaba cambiar la historia, revolucionar la historia del sistema judicial. En sus manos estaba, y otro lo va a aprovechar o lo va a desaprovechar. Y estaba en sus manos cambiar la historia del sistema judicial porque tal pareciera que el gobierno todavía pretende que con marchas, que con plantones, que con toma de instalaciones, que con puentes, se exijan los derechos. Y cuando la sociedad va a ser un medio legítimo, un medio legal, un medio jurisdiccional para defender sus derechos, hay ese temor para fallar, no hay esa valentía, y eso es lo temible de todo esto. Es lo que te iba a decir, entonces este juez que toma esta acción o inacción, realmente, como una interpretación que yo sé que raya en lo subjetivo, obviamente, lo hizo de esta manera por miedo. Bueno, mira, no podemos decir si es por medio, pero te voy a decir lo que pasa en la vida real. Muchos jueces cuando a nivel central, cuando a nivel central, a través del Consejo de la Judicatura, Federal, no acartan una orden o muchas veces no les gusta la decisión que tomó el juez, lo que hacen es, las cambian de plaza. Y ellos prefieren vivir en un confort, ¿no? Mejor, ¿sabes qué? Que nadie me toque, sigo viviendo aquí en mi ciudad, sigo viviendo aquí tranquilo, que nadie me moleste, ¿para qué me arriesgo en fallar y que me vayan a mandar mañana a Chiapas o a Tabasco? ¿Para qué me arriesgo a eso? Entonces, muchas veces, no lo digo que sean todos los jueces, pero la mayoría de las ocasiones sí hay ese temor dentro del juzgador a los cambios. Y por eso muchas veces no quieren estar contra el propio Estado, ¿no? Fíjate, son jueces que reparan violaciones constitucionales. Y en este caso no reparan la violación constitucional. Entonces, ¿qué institución tenemos que tener para tener la seguridad de que vamos a poder ser aliviados de cualquier violación constitucional? Esta, entonces, situación nos lleva a una reflexión más de fondo, como en el caso de lo que hablamos en política tan seguido, también en estos juntos asuntos que tienen que ver con justicia, en reconformar, en reconstituir, en reformar, en cambiar todas las estructuras, Adolfo. O sea, porque, digo, obviamente, quienes no sabemos de derecho, quienes no sabemos de asuntos fiscales, decimos, pues, entonces, ¿para qué está la autoridad si no me va a resolver? Claro, y te voy a decir algo. Entonces, decías, por lo menos, a favor o en contra, pero que me resuelva, ¿no? Y traemos un centralismo todavía, ¿no? Porque como el que pone al juez es la autoridad central, que es el Consejo de la Judicatura, como el que lo mueve, como el que decide su cambio, como el que decide su permanencia es el Poder Central, entonces, nada más presionando un poquito al Poder Central, el Poder Central le dice, si tú tomas una decisión en contra del Estado, entonces, llegas, y entonces tenemos que, hay jueces que, aun cuando tienen garantías reforzadas, no pueden liberar su criterio, no pueden externar su opinión, no pueden defender a la sociedad porque están presionados, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Entonces, el juez no está cumpliendo con su función. Así es. Porque tiene una presión de carácter político, laboral, y todo lo que le queramos sumar. Te digo, independientemente que aquí haya tenido presión de carácter político, laboral, emocional, jurídico, o no haya tenido presión, lo cierto es que a mí me parece que no deja un buen sabor, que tome ese papel en la historia. Realmente los grandes cambios se hacen por valientes, ¿no? Y yo creo que aquí, si no sumimos la valentía de decir, sí o no, señores, ¿sabes qué? No tienen la razón, no les afecta el IVA, no tienen ustedes por qué venirse a quejar, o, señores, sí les afecta el IVA, tomar una posición fría, clara, y total, se está desahogando por los causas legales, no porque dijera, no te doy la razón, significa que íbamos a ir a tomar la instalación, el juzgado, íbamos a seguir con los causas legales, o no porque dijera, sí, significa que el poder del Estado se le iba a echar encima. A mí me parece que es donde tenemos que reconstruir el poder judicial, por eso la sociedad siente esa zozobra, ¿no? Porque ve muchas veces que hay delincuentes que salen de la cárcel, que a ellos sí se les hace justicia, y la población que legítimamente hace valer sus derechos no siente esa justicia en las manos, ¿no? A ver, pero por lo pronto, Adolfo, esta juez ya se excusó, lo manda a otra instancia, según magistrado, ¿qué podemos esperar ahora? Ahorita con el sobreseguimiento, legalmente la ley dice que tenemos 10 días, si estamos inconformes con el sobreseguimiento, tenemos 10 días para presentar un recurso llamado de revisión. Este recurso se integra al expediente y se manda a la ciudad de Mexicali. En Mexicali hay seis tribunales colegiados de circuito. De esos seis tribunales se sortea a ver a cuál de los seis le cae. Y entonces se decide uno, en ese tribunal colegiado donde caiga, va a haber tres magistrados y los tres van a fallar sobre el tema. ¿Y ya tendría que haber entonces una resolución? Ese es el fallo final. Ese es el fallo final. Salvo que los magistrados digan, ¿sabes qué? De plano juez, si te excusaste de forma inexplicable, de forma irracional, no bien soportada jurídicamente y tienes que estudiar el fondo. O sea, le pueden regresar el caso y decirle, emite una resolución. Porque su sobreseguimiento no es lo suficientemente justificado. Entonces, son las dos vías que se pueden esperar en este momento. Es correcto. Y diez días para ello. Diez días para ello. Bueno, Adolfo, pues muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que está sucediendo con este amparo colectivo en contra de la homologación del IVA en la frontera. ¿Algo que agregar? ¿Algo para cerrar la plática? Bueno, nada más que las personas sigan con la confianza. A mí me parece que el decir, no estudie el fondo, el decir, no te doy la razón y tampoco te la niego, eso significa de la potencia y el poder de este amparo, que los ciudadanos se han empoderado y significa que tiene un poder porque realmente mueve las instituciones. Claro. Y eso es lo que queremos, no mover las instituciones. No queremos ganar un amparo, no queremos que 58 mil personas ganen, queremos que una sociedad gane, queremos que se transite en el rumbo jurídico, queremos que se deje una huella histórica, que hoy ya pueda ser una nueva vía para acabar con las marchas, para acabar con los plantones, para acabar con todas esas desviaciones sociales que hemos venido sufriendo a través del tiempo. Ojalá que esta huella histórica se pueda dejar aquí en Baja California y vamos a luchar por ello. Ojalá, así sea, Adolfo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Es el doctor Adolfo Solís, abogado fiscalista, quien encabeza, junto con otros frentes, amparo en contra de la homologación de Libia en la Frontera y pues llega un nuevo capítulo, pero que también nos acerca al final de la historia. ¿Qué? Adolfo Solís. Doe. Si. CC por Antarctica Films Argentina